Esto es un abaco, para mí fue el primer sistema de calculación matemática que inventó la humanidad, fue inventada por los chinos. Creo que es de la cultura china, de hecho cuando uno no sabe dónde era una cosa dice la india de la china, iba casi con el 90% a la fija. Sí, así como dice Don Juan, hay un 90% de probabilidad que el abaco tenga un origen chino, donde todavía lo utilizan como método para efectuar operaciones aritméticas sencillas y complejas para la mente. En China al abaco le dicen suapan, los japoneses soroban, en ruso choti y los turcos kunba, los incas lo llaman quipus y los aztecas nepualzitzin. Y aunque no se puede precisar con exactitud su verdadero origen, el abaco es considerado como el más antiguo instrumento de cálculo, precursor de la matemática, la aritmética y la calculadora digital moderna. Anteriormente lo utilizábamos mucho, de hecho yo aprendí con esto, muy bueno. Yo ya, lástima que ahora ni los niños lo conocen, creo. Esto lo hacíamos cuando estábamos pelados, pero yo creo que ya me pasé. El abaco se utiliza en los primeros años cuando se está haciendo un acercamiento a la inteligencia lógico-matemática. Lo que hace es organizarse por unidades de escenas y centenas, y de esa manera los chicos aprenden a contar por un lado y aprenden a sumar, restar y multiplicar por el otro. Y aunque el abaco fue la primera calculadora con el pasar de los siglos, los humanos fueron encontrando nuevos métodos para calcular. Por ejemplo, en 1622 la regla de cálculo. En 1642 aparece la calculadora mecánica o pascalina que servía para calcular los impuestos. Y así la calculadora fue evolucionando hasta llegar a realizar operaciones complejísimas en milisegundos. Ya muy pocos sacan una raíz cuadrada de algo sin necesidad de calcularlo en este aparato. Esto es más rápido y más ágil que una calculadora de las de ahora, si sea científico o lo que sea. Ellos simplemente con los dedos hacen los cálculos matemáticos de todos los que tú quieras, más rápido que en una calculadora. El abaco es tan exacto, eficaz y potente que en una competición realizada en 1946 entre el japonés Kiyoshi Matsuzaki del Ministerio Japonés de Comunicaciones, que utilizó un abaco japonés, y el estadounidense Thomas Nathan Wood de la Armada de Ocupación de los Estados Unidos con una calculadora electromecánica, Esta prueba fue llevada a cabo en Tokio y Matsuzaki, utilizando el abaco japonés, resultó vencedor en cuatro de las cinco pruebas, perdiendo solo en la prueba con operaciones de multiplicación. Y es que el abaco no desapareció en China, Japón, Rusia y en parte del Medio Oriente, el abaco sigue siendo fundamental para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, la aritmética, la geometría y otras ciencias, dándole a estos estudiantes más habilidades mentales para resolver operaciones con un instrumento milenario. Vamos a hacer la resta más bien. Entonces, resultados, 100%. Se ve que no ha sido alterado.